Hola, feliz viernes para todos y todas. Hoy les traigo este diseño coreano. Es un diseño muy sencillo de realizar, así es que aquí les muestro las uñas. Ya las tengo, solamente estoy utilizando el tip base, no estoy poniendo el otro tip transparente. Estos acrílicos que tengo aquí son acrílicos que yo ya estuve realizando, así es que voy a estar haciendo como unas mezclas. Vamos a difuminar como un poquito de cada acrílico, pero para eso voy a estar utilizando una base en tono blanco. Así es que tengo este blanco traslúcido que no es completamente blanco. Le mezclé un poco de acrílico transparente para que se mirara menos intenso. Y pues es lo que me va a ayudar, voy a tener una base con este tono. Voy a estar utilizando un mix de colitas de sirena de diferentes tonos y diferentes tamaños para que nos cree ese efecto con brillitos. Aquí se me movió la cámara, bueno el teléfono, no me di cuenta y choqué. Aquí se pueden dar cuenta, termino removiendo un poco de colitas de sirena porque solamente iba a agarrar un poquitas, pero se terminó yendo muy cargado. Entonces no quería que la uña se mirara completamente llena, quería que solamente se miraran como unas cuantas en diferentes puntos de la uña, pero que no se mirara del todo cubierta. Quería que se siguiera mirando la base blanca. Así es que con la segunda uña vamos a hacer exactamente lo mismo, puse una perla de acrílico blanco que estuviera húmeda para poderla expandir en toda la base de la uña. Y vamos a dejarla que no se quede tan gruesa porque voy a estar también poniendo pues diferentes colores de los que tengo aquí a un lado de acrílico. Quiero estar poniendo como unas pequeñas manchitas, no va a ser mucho lo que voy a estar utilizando, va a ser una perla pequeña, pero con el pincel muy húmedo para que esa humedad nos ayude a que el acrílico se termine expandiendo. O sea, no es un marmoleado, simplemente es como que un poquito de cada acrílico sin tener que lleven ondas ni nada. No llevan siguiendo ningún patrón de marmoleado, simplemente son como manchitas. Ese es el efecto que quiero crear, como unas manchitas. Aquí ponemos un poquito de blanco para hacer que se ponga un poquito más transparente porque quedó muy cargada la perla y como está muy pigmentado el acrílico, entonces se veía muy intenso. Lo que hice fue usar un poquito del acrílico blanco translúcido y eso me ayudó a que se le terminara quitando esa intensidad que tenía. Y pues aquí le pongo una pasada ligera también para que quede como un efecto más pálido, no quede tan intenso los colores. Y pues con la tercera vamos a estar realizando casi lo mismo. Vamos a poner la capa blanca, vamos a poner un poquito de colitas de sirena porque van a estar dos uñas con colitas de sirena y las otras dos van a llevar el difuminado de los otros acrílicos de color. En estas voy a estar haciendo unas figuritas, en el dedo índice voy a estar poniendo un osito como esos que son los gummy bears, un osito de gomita. Quiero poner uno de esos y pues más bien lo voy a poner y en las otras vamos a hacer unas figuritas. Una va a ser como un óvalo en la uña del dedo anular y las otras dos, la del medio va a ser un corazoncito y la del final solamente como un espiral. Así que son figuritas muy sencillas, muy bonitas, están muy coquetas y muy de moda. En varios diseños que he estado mirando, kawaii o coreanos como ustedes los conozcan, hay muchos diseños con este tipo de uñas y se me hace que se ven súper lindas. Entonces el paso a paso que les voy a estar mostrando, yo sé que hay geles que están más gruesos y que puedes mantener las formas, puedes hacer la forma y pues ya te queda prácticamente con un volumen muy elevado. No tengo esos geles, así es que yo lo que hice voy a estar utilizando un gel de Mia Secret que ustedes lo han visto ya que es para hacer también uñas, para hacer la base. Entonces está muy bien, lo que voy a hacer es mezclar un poquito de gel que tengo del efecto jelly para que me le deje la transparencia pero a la vez se vea un color azul, un color rosita y pues voy a terminar poniendo también un amarillo neón o si es un amarillo neón y un poquito de rosa, azul y morado creo. Así es que terminé haciendo por ahí unas mezclas, ahí les voy a mostrar cómo lo mezclé, qué gel es el que voy a estar utilizando y terminé poniendo como tres capas para que quedara la elevación de las figuritas estas que vamos a estar haciendo. Al final sí me sé que se quedaron bonitas, me gustó las formas que quedaron, así es que se me hizo que es un diseño pues muy bonito, muy sencillo, fácil de realizar y pues muy a la moda, ¿verdad? Así es que también por eso decidí dejarlas así de cortitas porque por lo regular las uñas coreanas todo el tiempo estamos acostumbradas a ver en que son una punta almendra y son unas puntas realmente pequeñas, por lo regular ellas utilizan sus uñas naturales, no son mucho como que se pongan tip, siempre es con su uña natural. Así es que también por lo mismo son tamaños que son apropiados para el día a día y pues no son tan extravagantes, tan grandes, tan largas. Así es que son más pequeñitas pero sí algunas son muy cargadas con muchos dijes, con muchas cositas así, pero en esta ocasión quise hacerla así con estas figuritas que son de gel y pues se me hizo que quedaron muy bonitas. Aquí a la hora de encapsular lo que hago es humedecer la base y trato de poner una perla que esté muy húmeda para evitar que me queden burbujitas o que me queden como la parte de adentro de repente a algunos pedacitos como en blanco. Y se pueden dar cuenta se me escapó un brillo pero como está muy por encima no lo removí porque al final que esté limando se va a terminar desapareciendo. Ya cuando limo me doy cuenta de que sí, salió rápido por eso es que ya no le quise deformar la uña, dije bueno no pasa nada, está muy por encima así es que se va a quitar con la limada. Y así es como pasó, trato de no dejarlas tan grandes, tan gorditas porque como es una uña muy pequeña al rato también se ven como muy panzoncitas y pues no lucen mucho. Así que aquí se dieron cuenta, nuevamente humedezco la base de la uña y pongo la perla transparente, eso me va a ayudar a que la perla deslice más rápido y pues también a que quede más intenso el color de abajo y pues que no nos queden ni burbujas ni puntitos blancos por ahí. Así es que son unos pasos bien sencillos, les voy a estar mostrando más adelante como voy a hacer la mezcla del gel y pues los dejo con el resto del video. No olviden suscribirse, compartir, darle like y nos vemos en el próximo. Un beso enorme para todos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!